...yugoslavo cambiando el largo para la incorporación en manda el largo de Ibarania contra Ibarania el rebate de Juanchi González y el gol de Loviedo el gol de Loviedo que Golazo acaba de marcar Juanchi González en el 24 del primer periodo que balón se ha sacado Ibarania en la apertura perfecta de Tommy ya lo vemos porque se estrena Juan González de esta temporada el primer gol que logra el jugador Uruguayo que Golazo acaba de marcar Juan González en el 24 del primer periodo el balón perfecto abierto por Tommy le ganó también en profundidad Ibarania la carrera domingo la Reynzar una volación repetida como le gana perfectamente como se la pone al pie izquierdo a Juan González que tal y como le cae la empada con la pierna izquierda y nada puede hacer Pedro Contreras el golazo de Juan González lo difícil que era golpear el Espérico porque le venía a media altura